Cuando conozco gente que tiene nombres como Héctor Tilla o Lourdes Pacho, pienso en sus padres. ¡Qué cachondos, eh! O sea, lo que tuvieron que reírse creándoles a sus hijos un trauma de por vida. O sea, incluso que tienen apellido, o sea, combinado con dos apellidos. El más famoso era aquella Dolores Fuertes de Barriga. Yo creo que esta gente, no sé, ligaba por el apellido. Oye, ¿tú cómo te apellidas? Yo Fuertes. Anda, yo de barriga. Oye, ¿por qué no nos casamos, tenemos una hija, le ponemos dolores y le jodemos la vida? Pero hay muchos más casos. Por ejemplo, los hijos de Bárbara Rey y Ángel Cristo se apellidan Cristo Rey. Y los hijos de Sara Montiel y Pepe Tous se llaman Zeus Tous y Tais Tous. ¿Ustedes se imaginan cuando pasaba en lista en el colegio? A ver, Tais Tous y todos. ¡Sí! No sé si os habéis fijado que todas las madres del mundo dicen y hacen exactamente las mismas cosas. Y es curioso, parece que hayan ido, pues no sé, a un cursillo secreto donde han adquirido esa serie de costumbres que luego nosotros llamamos cosas de madres. Ellas van y aplican dos palabras que son cojonudas, ¿no? Y que son mi y me. Ay, mi niño no me coge. Mi niño no me caga. Perdón por la vulgaridad, ¿no? Pero dan ganas de decir, vamos, hijo, no le hagas esto a tu madre y cagará. Son muy posesivas porque en la agenda solo tienen la letra M. Mi Manolo, mi Paco, mi Pepe, mi Juan, joder. Y las enseñan a estar programadas para mantener dos conversaciones a la vez, aunque no tenga nada que ver. Tú llegas, por ejemplo, y le dices a tu madre, mamá, quiero hablar contigo. Y va tu madre y te dice, Bueno, hijo, comprensiva, ¿eh? ¿Qué necesitas? Pero no arrastres los pies. Madre, yo, yo no quiero estudiar. Y va tu madre y te dice, pero, ¿cómo vas a dejar de estudiar? No te toques los granos. No te toques los granos. A ver, dame un argumento sólido. ¿Por qué vas a dejar los estudios? Y vas tú y dices, pues, una cosa. Porque no me gustan. Y va tu madre y te dice, Uy, hay tantas cosas, hijo, que no me gustan. Y ahí ya entramos en la incoherencia absoluta, ¿no? Donde no tenía que ver un diálogo con otro. Y te dice tu madre, anda, ¿cómo vas a dejar de estudiar si tienes tu habitación hecha una mierda? Cuando Jesús dijo que nos tratásemos como hermanos, ¿qué quería decir? Robaos las salchichas los unos a los otros mientras mamá no mira. Pegaos los unos a los otros hasta que mamá os separe. ¿Es esto lo que quería decir? Anda, que... Cómo se nota que era hijo único. Yo también fui hijo único, también. Hasta que nació mi hermano. Entonces me di cuenta de que entre mi madre y yo había nacido un estorbo que no servía para nada. En primer lugar, ¿eh? Dejé de ser el rey de la casa. El niño se tiraba un pedo. No, pero un pedo, ¿eh? Y todo el mundo, ¡ay! ¡Ay, mi niño, ¡ay, qué rico que se ha tirado un pum! Entonces llegaba yo y hacía mi habitual exhibición con el taca-taca por los pasillos. ¡No, no, no, no! Que tantos éxitos me había dado. Y todo lo que me decían era ¡Nene, estate quieto, hombre, que vas a rayar el parqueen! Y yo me decía para mí ¡Pero bueno! ¿Se podrá comparar lo que hago yo con el taca-taca con lo que hace este? Mis padres han perdido el criterio. Y es que cuando eres el mayor... Pues eres el mayor. Aunque tengas cinco años. El niño lloraba. Llegaba mi madre. ¡Pah! ¿Qué le has hecho a Nicolás? Mamá, pero si yo no he hecho nada, es que se ha caído. Se ha caído, se ha caído. Pues claro, hay que tener un poquito de cuidado, porque el nene es pequeño. Y yo con cinco años decía ¡Pero bueno! ¿Y yo qué soy, Salamontiel? Ustedes se han fijado que los niños hacen preguntas mucho más inteligentes que los mayores. Cuando les recoges del cole les dices ¿Te has comido el bocadillo? ¿Has jugado con la plastilina? Ellos, en cambio, te plantean cuestiones como ¿Por qué el mar no se sale? ¿Los pájaros de España son españoles? ¿En el cielo hay corte inglés? Luego, hay unas preguntas para las que los mayores, los padres, se creen que están muy preparados. Las de sexo. Como se han comprado un libro, tipo La aventura de nacer, donde salen dibujitos del espermatozoide, del óvulo, un primer plano en escorzo del cigoto. Todo muy bien explicado. Claro. El niño termina de ver el libro y dice ¡Vale, papá! ¿Pero qué es una paja? ¿Tú te haces pajas? ¿Se han fijado ustedes cómo salen ahora los niños de la escuela? Es espeluznante. Es espeluznante. Salen corriendo, tropiezan entre ellos, como si fueran a ningún sitio, sin ninguna dirección, endemoniados. Como si huyeran de algo. Uno se queda mirando al colegio y diciendo ¡Santo Dios! ¿Pero qué coño, qué coño les harán ahí dentro? Hombre, yo recuerdo que cuando era más joven, iba al colegio y no salía con esa violencia. Bueno, francamente, yo es que en la mayoría de los casos ni entraba. Mi madre me decía Enriquito, hijo, si quieres ser un hombre de provecho vas a tener que estudiar un poco más. Y yo le decía Sí, madre, pero si no quiero serlo, ¿puedo seguir como hasta ahora? Es cierto, es cierto que yo, bueno, no tenía mucha facilidad. No tenía mucha facilidad para las matemáticas. Entonces eran conjuntos, ¿no? Había conjuntos, conjuntos y conjuntos disjuntos. Eso sí, me sirvió de mucho. Pero lo digo con sinceridad, ¿eh? Si algo realmente cambió mi vida fue el conjunto vacío. Llegaba a casa y le enseñaba las notas a mi madre y ella decía Enriquito, Enriquito, hijo, no me digas que traes un ser otra vez en matemáticas. Y yo decía Vamos, por Dios, por Dios, mamá, no seas ignorante. Esto es un conjunto vacío. Mi pequeñín. Ese que cuando venía del colegio me volvía loca contándome cosas de sus compañeros, de los profesores. Ahora no habla. Ha dejado de hablar pero como se deja el tabaco de un día para otro. Cuando llega a casa se mete en su habitación y ya no se sabe lo que hace ahí dentro. Yo le entiendo, ¿eh? No quiere que lo vea nadie. Está transformándose como los gusanos. El que lo lleva peor es mi marido. Cualquier día de estos lo tira por la ventana. Pero ¿cómo no van a ser raros los adolescentes si cada parte del cuerpo les empieza a crecer por su cuenta? Un buen día les crecen los brazos sin avisar al resto ala y se quedan así. Y otro les crecen las piernas y se les queda la cabeza pequeñita. Yo por la mañana cuando voy a despertar a mi niño entro en la habitación con miedo porque no sé lo que le habrá ocurrido durante la noche. Ahora le han salido pelos. Tengo en casa un enanito con bigote con la voz de umbral. Lo que le pasa a mi hijo es que tiene el cuerpo todo en plena ebullición. Por como le huelen los pies los debe de tener ya cocidos. Con esas botas de Robocop que lleva. Pero si cuando se las quita la tele hace hasta interferencias. Pero yo le disculpo porque él está como las aspirinas en plena efervescencia. Por eso tengo tanto cuidado. Cuando me acerco a su habitación yo ya le voy avisando desde lejos. ¡Que voy! ¡Mamá ya está en el pasillo! Cuando llego a la puerta digo ¡Ya estoy en la puerta! ¡Voy a contar hasta diez! Más que nada por no entrar y pillarle haciéndose una efervescencia. ¡Que no para! Así se le ha puesto la cara toda llena de granos parece un ferrero rocher. Pero además de los cambios que decide la madre naturaleza están los que decide tu hijo porque a él le da la gana. Hay un momento en que los adolescentes deciden que tienen que ser algo. Rocker, punky, grunge, pijo, algo. Les puede dar por cualquier cosa. De padres muy decentes muy de derechas salen hijos punkis que quedan fatales en el comedor todos con corbata y el niño con la cresta. El mío no. El mío lo que no se quita nunca de encima son los cascos. En casa lo llamamos Iñaki Gabilondo como está todo el día. Con la música ni nos habla ni nos oye está aislado. Ya le puedes llamar ya. El otro día estábamos mi marido y yo hablando de política sin venir a cuentos salta el niño a ver si os enteráis que Franco está vivo. Lo tiene escondido la mafia. Con Elvis Presley. ¿Qué piensas? Oye, este niño gilipollas. Pero claro, lo miras y le dices pues muy bien cariño pues muchas gracias por tu opinión. Yo, de verdad, espero que esta etapa se le pase pronto por el bien de todos. Que vuelva a hablar. Que se afeite el bigote. Que deje de hacerse tantas efervescencias. Y sobre todo, que se entere de una vez por todas que Elvis Presley está muerto y Franco también. Ahí espero. Los hijos dan muchas alegrías, muchas satisfacciones, a mí al menos, ¿no? Sobre todo cuando era pequeño. Se me caía la baba con cualquier tontería que hacía. La verdad es que he sido un poco blando, ¿no? Yo, por ejemplo, me alegré mucho con su primer suspenso. Sí, porque pensé, anda, coño, mira, como su padre. Lo peor, lo peor de estas primeras pequeñas emociones es que se pasan. Por ejemplo, la emoción del primer dientecito, ¿no? Pues se pasa. Se pasa en cuanto le has empastado cinco muelas. Con los primeros pasos ocurre lo mismo que con el primer dientecito. Que al principio, cuando empieza a caminar, son unos pasitos tan ricos, ¿verdad? Que lo llevan así, ah, de qué pasito tambaleante, así con las piemecitas, así, ay, qué gracioso, qué bonito, así, así. Lo malo es eso, que solo al principio, porque la criaturita empieza a crecer y esos pasos tan graciosos enseguida se van convirtiendo en los pasos de telefónica. Y cuando te quieres dar cuenta, estás pagando una factura de teléfono con más pasos que si el puñetero niño hubiera hecho el camino de Santiago ida y vuelta. Hay que ver, hay que ver. Sí, sí. Hay que ver cómo es lo del teléfono. Al llegar a cierta edad, cuando están en casa, se agarran al teléfono que parecen los luchadores de sumo, eso, que no hay cristiano que se lo quite. Niño, ¿quieres soltar el teléfono que llevas ya una hora y tres cuartos? Dale que te pego. Oye, oye papá, que me han llamado a mí. Cuando no está agarrado el teléfono en la cama. Bueno, y menos mal, porque cuando está en la cama roncando, no está comiendo. En cuanto se despierta parece que solamente tiene un pensamiento, una idea fija, nevera, 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 nevera. Y que se pone a comer allí mismo con la puerta de la nevera abierta para no perder tiempo. Ya, ya, pero perdón, 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 no se vayan a equivocar, ¿eh? Los hijos son los más grandes que hay en la vida, ya lo creo. Aunque el mío, el mío no es exactamente grande, ¿eh? El mío es más bien enorme. Como 1,90. Y tiene 30 tacos. Yo creo que ya es hora de que se largue de casa, ¿no? Dentro de nada me roba la viagra. Yo ya estoy harto, ¿eh? Harto. Yo lo he intentado todo. Pero, amigo, creo que estoy a punto de conseguirlo. Estoy a punto de conseguir que se vaya. Tomen nota. Presten atención que voy a contar lo que he hecho. En primer lugar, guerra psicológica. En cuanto entra en casa, a la más mínima oportunidad, guerra psicológica. Le humillo delante de las visitas, sobre todo si son visitas femeninas. Pues sí, Mariví, Vanessa, Pepita, ¿ahí donde lo veis tan grande? Pues resulta que después no es nadie. Vomita en los viajes. Además, vomita sin avisar, ¿eh? Nada, nada. ¿Qué tío? Te pilla por delante y te deja el pelo como la duquesa de Alba. ¡Hala! ¡Ay, qué tío! Esto es mano de santo. Cuando se fueron las niñas, vino hecho el tío una furia. ¡Papá, esto no puede ser, no puede continuar así! Esto es indignante. Como esto sigue así cualquier día, os levantaréis y mi cama estará vacía. Mi cama estará vacía. Cuando yo oí esa frase, la verdad es que se me saltaron las lágrimas. me caían unos lagrimones. ¿Saben lo que voy a hacer? Me voy a comprar una túnica larga hasta los pies y me voy a hacer vidente, como Rapel. Y cada vez que no lo cruce por el pasillo le voy a decir te veo el aura negra. Tú vas a hacer un viaje al extranjero. Te veo el karma muy lejos de aquí. Te veo a ti muy lejos de aquí. ¡Qué lejos de aquí te veo! Si con esto no se larga, ustedes no tienen un hijo. Tienen un Terminator. En vista de lo cual, háganse la cirugía estética y díganle que no le conoce, que no es su padre. ¡Que Dios reparta suerte!